...con los gremios aeronáuticos, Adri. Sí, efectivamente. Escuchemos a Milay, dice Aerolíneas Argentinas no va a seguir en manos del Estado. Escuchémoslo. Aerolíneas es una empresa que desde que se nacionalizó le ha costado a los argentinos 8.000 millones de dólares. Pierde 700 millones de dólares por año. O sea, casi 2 millones de dólares por día. Es decir, que alguien lo tiene que pagar. Esto quiere decir que usted está beneficiando al 2% más rico de la población, que son los que viajan, y lo paga el 98% restante. Y en un país que tiene 2 tercios de los chicos pobres. Bueno, sí, claramente el presidente vuelve sobre el mismo discurso. Acá hay gremios peleando por privilegios cuando tenemos mucha gente que se queda fuera de los derechos más básicos. Tal cual, por eso que el gobierno insiste en la idea de privatizar la empresa. Claro, sí no se llega a un acuerdo. A ver, ¿qué ocurrió? Anoche, esta madrugada, a 4 y 15, ahí los gremios firmaron con el gobierno, con Aerolíneas Argentinas, el empleador, un preacuerdo. A la mañana pudimos acceder al contenido de ese preacuerdo. Lo básico es una oferta salarial que le hace a Aerolíneas Argentinas a los gremios de un aumento de 16%. Los gremios pedían 30, perdón, sí, los gremios pedían 30, el gobierno ofrecía 11, terminó ofreciendo 16. Del lado de los pilotos, ceden, por ejemplo, esos pasajes que tienen de cortesía para viajar con la familia, ellos, la familia, los hijos, la novia del hijo y toda la familia. Bueno, eso lo ceden porque eran pasajes de ejecutiva, en business. Ahora van a tener simplemente esos pasajes, como tienen en cualquier otra compañía, pero en clase turista y van a poder hacer un upgrade si hay lugar. Otro tema, ¿se acuerdan del tema de los remises? Cuando empieza la hora de trabajo de los pilotos y del personal de los gremios aeronáuticos, empieza a correr desde que salen de la casa, se suben al remis y si tardan una hora, dos horas o tres horas, tres horas, porque se cruzaron con un piquete, esas horas que están arriba del remis se computaban hasta ahora como horas de trabajo. Bueno, eso desaparece, lo ceden y esas horas que tardan en llegar a la empresa no son horas de trabajo, son horas como las de cualquier trabajador cuando va a su trabajo, a su fábrica, a su empresa. Perdón, la regla que corre para todo el mundo. Para todos, ¿no? Para todos, claro. Vos, por ejemplo, salís dos horas antes para venir al canal y bueno, resulta que ya estás usando tus dos horas. Claro. No, ahora no, van a empezar el horario de trabajo, lo computan desde que entran a la empresa, es decir, de que entran al aeropuerto, desde que fichan, no sé cómo hacen los pilotos. Es decir, se dieron en algunos privilegios que tenían, del otro lado en un aumento salarial, mañana se reúnen los gremios con sus bases, con sus asambleas para aprobar este preacuerdo y Milay por las dudas habló y dijo esto, si no se ponen en línea los gremios, bueno, entonces la reunión se privatiza. Recordemos que los gremios hablaban de un retraso con respecto al año pasado del 90% y el gobierno ofrecía un 14%. Claro, porque están teniendo en cuenta el mes, utilizaron dos meses que son julio y agosto como meses bases del cálculo. Claro, ok. Por eso se pusieron a discutir sobre esos meses, de ahí disparan al resto. Muchísimas gracias, Adri.